Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre Pulmonarom, un medicamento que utiliza algo llamado lisados bacterianos. ¿Quieres saber cómo y cuándo usarlo? Pues vamos a ver. Pulmonarom es un tratamiento que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, especialmente si tienes enfermedades respiratorias que vuelven una y otra vez, como la bronquitis o la sinusitis. Si tienes resfriados o te da gripe a menudo, este medicamento podría ser una buena opción. ¿Cómo funciona Pulmonarom? Es bastante interesante. Contiene unos componentes llamados lisados bacterianos que estimulan vuestras defensas naturales, lo que ayuda a nuestro cuerpo a combatir mejor las infecciones. Es como un entrenamiento para nuestro sistema inmunitario para hacerlo más fuerte. Ahora bien, ¿cómo se toma? Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Al principio, se toma una cápsula al día durante 10 días seguidos, cada mes, durante un total de 3 meses. Después, para mantener el buen trabajo, se toma una cápsula al día durante los primeros 10 días del mes, durante otros 3 meses. Pero recuerda, siempre es importante seguir las instrucciones de tu médico. Como todos los medicamentos, Pulmonarom puede tener algunos efectos secundarios. Algunas personas pueden sentir molestias estomacales o tener reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notáis algo inusual, informad a tu médico de inmediato. Y recuerda, este medicamento no es apto para personas con enfermedades autoinmunes o que sean alérgicas a alguno de sus componentes. En resumen, Pulmonarom puede ser de gran ayuda para combatir esas molestas infecciones respiratorias que no dejan de aparecer. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. Pulmonarom puede ser de gran ayuda para combatir esas molestias. Pulmonarom puede ser de gran ayuda para combatir esas molestias. Pulmonarom puede ser de gran ayuda para combatir esas molestias.